¿Cómo llama el muchacho usted? ¿No sabe? No, mi hijo se queda regalando unas yuquiles con carne molida Y va a ser que viene y me regaló y yo le dije Bueno, me puse a llorar, pero no me da pena decirlo Me puse a llorar y agradecida por Dios y le dije Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Cuántos 20 dólares? Ay, ¿qué tal? Y eso es... Chaval, cuando llegué a la casa, le encontré a mi hija y estaba mi papá Porque tengo mi papá sin la boca Me regalaron tanto y le dije ¿Y hoy qué le va a decir otra vez? Y yo... Ah, no, no, no Y yo hablaba Y yo hoy bendicí a otra señora de la iglesia Bueno, poquitos de Dios también a mí Que bueno Lo compartió con ella El que le di al pobre La bendició La bendijo La bendijo ¿Cómo es la palabra bendició o bendijo? Bendijo En pasado es la bendijo No, sí, la verdad que lo que usted hizo que compartió la bendición y dios se lo multiplica hoy verdad porque a veces no pasa en el momento pero imagínense de ayer por ahora se lo ha multiplicado dios en la universidad bueno porque si tengo y creo en dios pero no tiene y se voy a llegar más allá con las cosas que usted hace lo va a llegar y lo verán sus ojos y de aquellas personas que también lo van a ver usted empieza y va a escalar y cuando usted venga a ver usted va a decir porque Dios se lo ha permitido y Dios no deja de alcanzar a nadie porque dice Dios que Él no es Hijo de Hombre para que mienta y Hijo de Hombre para que se sienta así que ustedes cada día que ustedes salgan a compartir díganle a ustedes Señor ponga gracia y también eso voy a decir cada vivo ¿y cuál es su nombre? Reina Reina ok Reina, reina tengo 49 años 49 ok bueno niña reina entonces ha sido un gusto conocerla a usted y a Santiago míreme cuando vaya a la iglesia ahora por nosotros por nosotros acá se llama El Salvador 4K y si quiere vernos a nosotros ahí si quiere verse ahí que cámara busque El Salvador 4K ahí lo voy a buscar yo quiero que ore por siempre pero es alguien específico la cabeza a lo que está diciendo ella hay que tener fe hija con fe tu cabeza abarra el área todo se puede hasta los sí sí todos ustedes que están aquí Dios ha puesto las gracias es cierto tiene razón gracias prácticamente cada uno de nosotros es especial ajá yo soy una rosa me siento yo soy un clavel pero mucho gusto niña reina bendiciones provecho entonces nos queda terminamos la misión mejor las otras niñas ajá llámela pues ¿cómo se llama la niña? la otra niña ah ok que Dios me lo guarde donde usted ande donde usted ande y Dios que me le ponga gracias gracias Dios te bendiga muchas gracias bien sabio el niño bien bonito abril ya volvió a la muchacha usted la volvió a ella me vino a decir que Dios me lo bendiga que me le ponga ángeles en su camino y que lo guarde siempre hola ¿cómo se llama? Génesis así como el libro de la Biblia ¿cuántos años tenés? 5 años 5 años y vos le ayudas a tu mamá a trabajar también acá ¿a qué le ayudas a levantar los envases los platos todo eso? va entonces te vamos a dejar aquí mira 25 dólares para vos gracias gracias te lo manda a regalar un señor muchacho que se llama Edgar Ángeles decirle muchas gracias y bendiciones a Edgar gracias bendiciones bendiciones bueno mira cama lo que te gusta el tiburón te está comiendo las patas mira te está comiendo los dedos el tiburón metela una pidaña una pidaña es que me gusta ver al niño así y a la Añe no va a alcanzar la pista y se va a alcanzar gracias la señora ella llorando como alegre o algo llorando pero me estoy llorando le dio para agradecer ahí en la mesa llorando está llorando ahorita quizás ahorita quizás gracias a Dios está llorando muchísimas gracias mira cama qué año es que es alguien que necesita de verdad y que está agradecida completamente hola tía Yane hola tía Yane mira el consentimiento cama por Dios si se nos metió nosotros jajaja ya la regó si dele sin miedo chilito también ahí ve sin miedo va a alcanzar esta pizza o no no alcanza si son 26 pedazos somos 22 nosotros alcanza para dos cada uno hoy se mal si tendría que alcanzar así también recuerden que esta pizza es la comida y si seguimos acá todavía una tostadita por ahí gracias también a Edgar Ángeles así que gracias Edgar Ángeles por compartir con los niños y por compartir con estos niños también que siempre andan hambrientos o sea nosotros nosotros arruinaste la comida de un chile gracias 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 dale dame dame es que no tienes no tienes chile me daño no y no tiene que ver y la orilla contra de nada que una dieta que está si es algo y hay que picar al jalisco por chile le gusta hacer drama y me da por chile no te piquen, no te tienen como algo huerto ácido es que el jalisco hacía el sabor crees que ha cambiado es que nunca ha picado es que yo recuerdo que siempre es así ácido vaya eso si tal vez digamos pica un poquito es que ya se ve vencido tu salación, amigo tu suerte así es el agua nunca he comido dejo Julio que no tenía hambre no tenía hambre no tenía hambre que esta dieta no lo podemos forzar como chugger 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 ahhh 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 a la a al 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 could al a din al a al 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 A kaz a el salvador 4k en youtube y en facebook así como el país el salvador y sólo el 4 y la caso de sol puede ser muchas bendiciones salud santiago esto será agradecido a igual tal ella no como vos mal agradecida porque me ante como andas ahí ve y tú que va a decir tu mamá que va a decir tu abuelo comandad y todas les va a quitar la suscripción a tomar la vasos malas que lo que anda polipe que lo que anda de excepción de la vida papá es que lo de los riñones eso era nomás por para que te recuperar no tiene que ver toma soda porque tomaste soda no es su gestión mira belipe no hay cuestiones de comprobar el chile tiene que tomar agua bastante pero bueno tomar agua el agua es más importante ahorita yo al menos yo sí lo voy a tratar de lo más posible desde allá que ya que está ahí vaya a aprovechar cabal intentarlo lo más que puedas una vuelta para uno que está abierta bueno hoy no hoy no hoy me tengo que mantener sabrosa pero a ver qué hora es que 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 hora es son las 9 son las 9 son las 9 está igual que lipe o como le daño el chilo como el chile pero tomas ahora hasta que no tiene miedo chile o es loco bueno voy a estar ya vamos a ver si nos vamos o nos quedamos y si nos quedamos significa esta y si nos vamos nos vamos porque mañana hay que otro nuevo día